Hola, bienvenidos a nuestra segunda sesión de Química 2, que corresponde al bloque 3, compuestos del carbono y macromoléculas. En esta segunda sesión vamos a iniciar con el estudio de la nomenclatura de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados de carbono e hidrógeno, organizados en diversas estructuras dependiendo del tipo del hidrocarburo. En su mayor parte, los hidrocarburos provienen del petróleo. La clasificación que hacemos de los hidrocarburos es según el tipo de cadena, que puede ser abierta o cerrada. Dentro de las cadenas abiertas, pueden ser saturados, como ejemplo los alcanos, o insaturados, como alquenos y alquinos. En las cadenas cerradas, podemos encontrar cadenas alicíclicas, que ya habíamos dicho, son compuestos que no tienen aroma, y a su vez pueden ser saturadas, como los cicloalcanos, o insaturadas, como los cicloalquenos y cicloalquinos. Y por último, las aromáticas, que pueden ser derivados del benceno. Vamos a iniciar con los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados, donde el átomo de carbono tiene hibridación sp3. Los cuatro primeros tienen nombre sistemático, que consiste con los prefijos met, etro, etro y but, seguidos del sufijo ano. Los demás se nombran mediante los prefijos griegos, que indican el número de carbono y la terminación ano. Así, por ejemplo, tenemos el metano de un átomo de carbono, carbono, el de dos átomos de carbono, sería etano, propano y butano. Y a partir de cinco átomos de carbono, ya los nombres se van formando con la raíz griega que indica el número de carbonos que lo conforman. El de cinco es pentano, el de seis es hexano, y así sucesivamente. Cuando se sustituye un hidrógeno del alcano, se forma un grupo alquilo o radical alquilo, que contiene un electrón disponible para compartir la formación de un enlace covalente. Los grupos alquilo se nombran cambiando la terminación ano por hilo, si no están unidos a una cadena, o hilo, si están unidos a la cadena, aunque también se designan por la letra R de radical. Y así tenemos del metano, surge el radical metilo, cuando no está unido a una cadena, o metil, cuando está unido a la cadena. Igual el etilo, el etil, el propil o propilo. Existen algunos otros sustituyentes o grupos alquilos que es importante que los conozcas y te familiarices con el tipo de estructura que tienen. Y así tenemos el radical isotropilo, el radical terbutilo, el isobutilo y el secbutilo. Ahora vamos a ver las reglas de nomenclatura de los alcanos. Es muy importante que te familiarices con estas reglas, ya que muchas de ellas se repiten en el resto de los hidrocarburos, de la nomenclatura de hidrocarburos que veremos más adelante. Primero, para los alcanos, se elige como cadena principal la de mayor longitud. Si dos cadenas tienen la misma longitud, se toma como principal la más ramificada. Aquí en esta estructura, si la agarramos de manera lineal, nos da cuatro átomos de carbono, o si la agarramos quebrada, comenzando aquí arriba, nos da uno, dos, tres y cuatro. Por ambos lados, tiene el mismo número de átomos de carbono. En este caso, si te darás cuenta que si comenzamos la numeración de este lado, son seis. Y si la comenzamos por acá, también son seis. Pero la regla dice que se toma como principal la más ramificada. En este caso, aquí encontramos dos radicales. Y aquí, en esta numeración, solamente encontramos uno solo. Entonces, se toma la más ramificada, que es esta. La numeración debe partir del extremo más cercano a un sustituyente, de modo que le corresponda a la numeración más baja. Si, es decir, aquí comenzamos a numerar de este lado, el primer sustituyente estaría en la posición dos, y el segundo en la posición número tres. Si comenzamos por acá, uno, dos, tres y cuatro, nos quedaría más lejos el primer sustituyente. La posición de cada grupo al kilo, se indica mediante el número del átomo de carbono al que va unido. Se utiliza un guión para separar el número del nombre. Si la cadena posee dos o más sustituyentes idénticos, se debe indicar el número del carbono al que van unidos, no importa si se repite el número. Los números deben separarse por comas. La cantidad de grupos al kilo se identifican con los prefijos di, tri, tetra o penta, etcétera. Si la cadena tiene dos o más grupos alquilos diferentes, estos se nombran en orden alfabético. Por ejemplo, etilo va antes de metilo. Y aquí tenemos la aplicación de esas reglas. Dijimos que los radicales se deben indicar con números, y que si existen dos radicales iguales, los números se separan con una coma, y se agrega el prefijo di, tri o tri, según corresponda. En este ejemplo tenemos en la posición dos, dos radicales metilo, por eso se pone 2,2 dimetil. Y acá tenemos en la posición dos un grupo metilo, y en la posición tres un grupo etilo. En este caso se ordenan alfabéticamente, etilo va antes que metilo. Entonces sería tres etil, en la posición tres, dos metil. Y para terminar, se indica el nombre de la cadena principal. Ya vimos que este ejemplo es 2,2 dimetilbutano, porque la cadena más larga contiene cuatro átomos de carbono. Y en este caso es tres etil, dos metil, hexano, porque la cadena tiene seis átomos de carbono, que sería un hexano. En el caso de los cicloalcanos, el nombre se construye a partir del nombre del alcano con igual número de carbonos, añadiendole el prefijo ciclo. Esta figura corresponde a un ciclopropeno, que tiene tres átomos de carbono en los vértices. Y aquí tenemos al ciclobutano, ciclopentano, y el ciclohexano, ciclopropano. En cicloalcanos, con un solo sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal de la molécula. Y aquí ya no es necesaria la numeración. En este ciclo, que es un ciclopentano, tiene un grupo metilo, su nombre es metilciclopentano. Aquí es un grupo etilo, el nombre sería etilciclohexano. Si el cicloalcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se numera el ciclo, comenzando por el sustituyente, que va primero en orden alfabético. En este caso, B va antes que metilo, que me, y se numera a partir del romo. Sería 1, romo, 3, metil, ciclopentano. En este caso, tenemos un grupo etilo, que va antes del grupo metilo. Y tenemos 1 etil, 2 metil, ciclohexano. Si el anillo tiene tres o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un romo como sustituyente, un grupo etilo como sustituyente, y un grupo metilo. ¿Sí? B, romo, va antes que E, de etilo. Entonces, sería, la numeración comenzaría en el romo. Y el nombre sería 1 bromo, 2 etil, 4 metil, ciclohexano. Aquí tenemos otro ejemplo también, de un ciclo, donde tenemos un grupo etilo, un radical flúor, y un radical metilo. ¿Sí? Donde E va antes que F, y F va antes que M, de metilo. El nombre es 1 etil, 2 flúor, 4 metil, ciclohexano. Hay casos en que los ciclos, ciclohexano, se deben de nombrar como sustituyentes cuando la cadena principal tiene más carbonos que los ciclos. Y en este caso, esta cadena tiene 6 átomos de carbono. Igual, se numeran en el orden alfabético, butano va antes que, propano, perdón, ciclobutano antes que ciclopropano. Y el nombre sería 2-cicloputil, 5-ciclopropilhexano. Continuamos con los alquenos, que son hidrocarburos insaturados, que tienen uno o más dobles enlaces, carbono-carbono, en su molécula. Se nombran igual que los alcanos, pero se cambia la terminación ano por eno. En primer lugar, se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. La numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el numeral más bajo. Si hay ramificaciones, se toma como cadena principal la que contenga el mayor número de dobles enlaces, aunque ésta sea más corta. Aquí tenemos el ejemplo. Si comenzáramos a numerar esta cadena, nos daríamos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería la cadena más larga, pero únicamente tendría un doble enlace. Y esta otra cadena tiene dos dobles enlaces, aunque es más corta. El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de un número que indica su posición en la cadena. Como vimos en los alcanos, si se indica con un número la posición de los sustituyentes. Aquí en el carbono número 4 tenemos dos sustituyentes metilo. Entonces sería 4, dimetil. Aquí no tiene sustituyentes y aquí hay un solo sustituyente en la posición 3 que es un radical propilo o propil. En el caso que exista más de un doble enlace, como la figura C, se emplean las terminaciones dieno o trieno, precedidas por los números que indican la posición de esos dobles enlaces. Si hubiera varios sustituyentes, se ordenan alfabéticamente y se acompañan con sus respectivos números localizadores. Por último, se nombra la cadena del alqueno. Y aquí tenemos el ejemplo del 4,4-dimetil-2-hexeno porque nada más tiene un doble enlace. Aquí también tiene un doble enlace pero dos radicales y aquí no tiene sustituyentes o radicales, nada más es el 2-hexeno. Y aquí sería el 3-propil. Como tiene dos dobles enlaces, uno en el carbono 1 y otro en el 5, entonces sería 3-propil-1,5-hexadieno. En el caso de los cicloalquenos, son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más dobles enlaces covalentes. Para nombrarlos, se empieza a numerar el ciclo a partir de los carbonos del doble enlace, de tal forma que siempre se encuentran en la posición 1. Para nombrarlos, se antepone la palabra ciclo al nombre del alcano, pero cambiando la terminación ano por eno. Y aquí tenemos en esta figura que es el ciclopopeno, cicloguteno, ciclopenteno o ciclohexeno. Si el ciclo tiene dos o más dobles enlaces, se enumera de tal forma que tengan números bajos. Al nombre se le agregan las terminaciones dieno, trieno, etcétera, según corresponda. Y aquí tenemos el 1,3 ciclopentadieno o el 1,3 ciclohexadieno. En el caso de presentar sustituyentes, además de las reglas anteriores, se enumera de forma que los sustituyentes estén en los menores números posibles. Por ejemplo, aquí tenemos este radical propil o propil y el metil. Sí, pero aquí tenemos el doble enlace. Entonces, comenzamos a numerar a partir de aquí 1,2,1,2 y3. Acá, igual, se comienza a numerar a partir del primer doble enlace. Sí, de tal manera que al radical le toca el número menor. Si comenzamos por acá, sí, pues prácticamente al doble enlace le quedaría un numeral más alto. Se asigna el nombre iniciando por la posición y nombre de los sustituyentes en orden alfabético seguido del nombre del ciclo alqueno. Y aquí tenemos el ejemplo. Uno, perdón, tres metil, uno propil, ciclo, penteno. En orden alfabético, metil va antes que el propil. En este ejemplo, nada más tenemos un sustituyente de la posición cinco, sería cinco metil, uno coma tres ciclo, hexadieno. Bueno, iniciamos con la nomenclatura de los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos de cadena abierta que se caracterizan por tener uno o más triples enlaces carbono-carbono. Los carbonos que representan al triple enlace tienen hibridación SP. La cadena principal del alquino lleva la terminación o sufijo hino para indicar el triple enlace. Los dos primeros alquinos tienen nombre común. Este es el etino y el propino. Si no se indica la posición del triple enlace, se sobreentiende que se encuentra en la posición número uno. Y así, por ejemplo, tenemos el butino, compuesto de cuatro átomos de carbono o el exino de seis átomos de carbono. ¿Sí? Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el triple enlace. La numeración debe otorgar los menores valores al triple enlace. Aquí tenemos la cadena. ¿Sí? Si comenzamos a numerar de aquí, sería uno, dos, tres, y por acá uno, dos, tres, la posición del triple enlace quedaría con los mismos valores numéricos. Aquí en la posición número uno tiene un sustituyente y aquí, como hay dos triples enlaces, se comienza a numerar por el que esté más cerca, el toque del menor valor numérico. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, como en el ejemplo C, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se enumera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces triples. Se agrega al nombre la terminación dihino o trihino según corresponda. Si el alquino tiene sustituyentes, como en la figura B, se nombran en orden alfabético indicando la posición que ocupan en la cadena. En este caso, aquí está en la posición cuatro, está un grupo metilo o metil. Se nombra el alquino indicando la posición que ocupa el triple enlace y los triples enlaces si los hubiera. Así, por ejemplo, aquí tenemos el cuatro metil, uno pentino y en este caso sería uno seis octa dihino. Para nombrar los cicloalquinos se nombran igual que el alquino de igual número de carbonos anteponiéndole la palabra o el término ciclo. Y aquí tenemos esta figura que es el ciclopropino de tres átomos de carbono o el ciclobutino el ciclopentino que es otro ejemplo. Si el ciclo presenta sustituyentes se nombran en orden alfabético indicando la posición que ocupan. Aquí en este caso tiene prioridad la insaturación o el triple enlace y se numeran en orden alfabético bromo va antes que metilo. La numeración sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces el nombre quedaría como tres, bromo, cinco, metil, ciclopentino. Bueno, en el caso de los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos derivados del benzeno como ya lo habíamos dicho. Reciben este nombre debido a los olores intensos normalmente agradables que presentan en su mayoría. Experimentalmente se comprueba que los seis enlaces son equivalentes de ahí que la molécula del benzeno se represente como una estructura resonante. Esta figura nos representa la diferente, el cambio de posición de los dobles enlaces y esta flecha nos indica que son equivalentes es decir, el efecto de resonancia. Generalmente el benzeno se representa con un círculo en medio que indica el movimiento de los electrones y el cambio de posición de los dobles enlaces. En benzenos monosustituidos se nombra primero el radical y se termina agregando la palabra benzeno. Así por ejemplo tenemos el benzeno en el cual aparece un solo sustituyente que es el grupo metilo se llama metilbenzeno en este ejemplo que es el radical isopropilo es isopropilbenzeno y aquí es el cloro se llamaría clorobenzeno. En benzenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto meta y para. También pueden emplearse los números 1,2 para la posición orto 1,3 para la meta y 1,4 para la posición para. Aquí en esta figura podemos ver el benzeno disustituido o sea tiene dos sustituyentes este es en la posición orto aquí es en la posición para y aquí es en la posición meta y aquí tenemos un ejemplo tenemos el benzeno con dos sustituyentes metilos si en la posición orto y su nombre sería orto dimetil benzeno utilizando un número sería 1,2 dimetil benzeno este ejemplo de estructura tenemos dos radicales uno etilo y otro metilo por orden alfabético este va primero y este segundo y aquí tenemos la doble ligadura comenzamos a numerar de aquí 1,2,3 está en la posición orto y meta el nombre sería meta etil benzeno o también se nombraría 1 etil 3 metil benzeno y por último la posición para si tenemos el grupo isopropil y el grupo metil en la posición 4 o meta orto meta para perdón el nombre sería para isopropil metil benzeno usando la numeración correspondería 1 isopropil 4 metil benzeno bueno en benzenos con más de dos sustituyentes se numera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores valores localizadores en caso que haya varias opciones de numeración como la figura B pero que estas sean coincidentes se dará preferencia al orden alfabético de los sustituyentes si existe un solo sustituyente halógeno en la figura A este se nombra primero y después el o los radicales alquilo en orden alfabético bueno aquí por ejemplo si se comienza a numerar a partir del bromo tenemos 1 1 2 3 4 y 5 y si comenzamos a numerar a partir del cloro comenzaremos 1 2 3 4 y 5 los sustituyentes tendrían los mismos valores pero aquí pero aquí se da prioridad al orden alfabético de los sustituyentes en este caso bromo va antes que cloro por eso es que se comienza a numerar a partir del bromo y el nombre se forma indicando la posición de cada sustituyente en este ejemplo tenemos 1 bromo si 1 bromo 5 cloro 2 coma 4 dimetil benzeno y esto de ejemplo pues su nombre está más sencillo 4 cloro 2 etil 2 metil benzeno existen varios derivados del benzeno que tienen nombre común pero por el momento solo vamos a mencionar los que aquí se muestran y como nombrarlos cuando tienen algún sustituyente por ejemplo cuando el benzeno tiene sustituyente metilo dijimos que era metilbenzeno pero su nombre común también es tolueno o sea de cualquiera de las dos formas se puede nombrar aquí tenemos el nitrobenzeno este es el fenol y este se llama anilina cuando tiene el tolueno tiene un sustituyente como en este ejemplo que es el cloro en la posición orto-meta el nombre sería metaclorotolueno utilizando un número sería 3-cloro-tolueno aquí en el ejemplo del nitro tenemos un radical etil el nombre sería orto-etil-nitrobenzeno y utilizando un número sería 2-etil-nitrobenzeno en el caso del fenol sería parabromofenol o 4-bromofenol ya que el gromo está en la posición para orto-meta y para y aquí en el ejemplo de la anilina el yodo está en la posición orto sería orto-yodo-anilina y utilizando un número sería 2-yodo-anilina bueno hasta aquí hemos terminado el repaso de la nomenclatura de los hidrocarburos para tu evaluación aquí te dejo este cuestionario si para que lo respondas el valor es del 20% lo deberá responder y como te dije como dije en la otra sesión lo deberán entregar a su profesor cuando se lo solicite o cuando recibas alguna otra indicación para entregar este cuestionario y las actividades que realizaste bueno